hola si pero dacuy estamos en un vídeo de estrategia y build y en este caso voy a hablaros de mius carada ya que bueno recientemente he subido un vídeo de estrategia y más o menos es el uso que le doy a este mius carada de verdad que hay varias alguna variante sobre todo por el tema del objeto o quizás algún movimiento que otro pero bueno yo más o menos el uso que le he dado a este mius carada y demás es como líder y básicamente para ir desgastando rival con youtube ida y vuelta vale ya que bueno con la habilidad protea pues bueno al final pega por esta y hace un buen daño de desgaste de acuerdo y como tiene buena velocidad este mius carada pues normalmente suele ser más rápido vale en el caso de que no seamos pues podemos pegar más fuerte con desarme siempre y cuando el rival que tengamos más rápido pensemos que no nos va a debilitar sino directamente lo sacamos y metemos una muralla o lo que sea vale entrando ya de lleno este mius carada hertera lo dejado tal y tal como está ya que no me parece algo muy importante de cambiar en estudio escalada ya que tiene protea y ya directamente se va cambiando de tipos entonces yo sinceramente no gastaría el teratype en mius carada vale entonces yo creo que dejando el tipo planta ella directamente está bien igual incluso si no lo hemos gastado y tenemos un dondozo delante y queremos hacer petal blizzard que es un ataque de planta de daño de 90 y queremos potenciar más ese ataque con el teratype de planta a la hora de atacar con petal blizzard dando un dondozo para habilitarlo porque no esté molestando muchísimo algo así bueno así podría tener cierto uso que está bastante bien por tanto yo lo dejado así de acuerdo luego el objeto le he puesto choice band ya que tiene muy buena velocidad mius carada vale entonces no sé para mí entre que pega por estar con todos los ataques que utilices vale da igual luego un choice band que quita una barbaridad vale que no encerramos en un ataque pero claro este yo creo que es un pokémon con este uso vale sale un golpe de aire y vuelta o desarme y se va vale yo lo utilizo como facer entre comillas vale ya que tiene desarme que es un ataque que al rival no le gusta porque no le gusta perder su objeto entonces yo lo estoy obligando a cambiar vale y por lo tanto el pokémon que saque va a perder el objeto y si no quiere sacar ya ese mismo pokémon porque a lo mejor ya no le conviene y quiere sacar otro que sepa que también va a perder el objeto por tanto en ese aspecto le metemos muy buena presión y mucho daño de acuerdo os voy a poner ahora mismo un ejemplo para que veáis que bien funciona por ejemplo ante un pokémon que utiliza espora como esa mongoose ya que somos planta tenemos muy buen se puede meter muy bien a mi uscrada ahí ya os lo enseño habéis visto con que bien funciona muscarada, porque al hacernos el Spora no nos afecta, hace el tipo planta y ya ese Among Us o sea como un desarme, que prácticamente lo va a dejar no creo que lo llegara a debilitar a no ser que fuera defensor especial pero lo iba a dejar muy mal por lo tanto el siguiente iba a caer ¿vale? y si cambiaba fuera, porque aunque fuera, en este caso ha sido un Sableyo o Sableye y bueno, pues directamente ha dinamitado ese Sableye, ¿de acuerdo? pero si llega a ser otro Pokémon, da igual se hubiera comido un daño muy grande ¿vale? muy grande y hubiera perdido el objeto, que es importantísimo quitarle un resto a un Don Dozo, a un Closair o quitarle un Cascodentado a un Pokémon defensivo, genial ya no le quitaría daño, o quitarle un Vidasfera, o quitarle, eso es brutal, ya que le rompemos la estrategia al rival, ¿vale? más allá del grandísimo daño que hace este muscarada, ¿vale? pero sobre todo le veo muy buen cambio a Pokémon más lento defensivo se va con un desarme y va a perder el objeto, por lo tanto ahí me parece muy bueno mi muscarada y recomiendo mucho utilizarlo de esa manera, ¿de acuerdo? ya que, bueno si él es rival más lento, ¿de acuerdo? se va a mover antes este muscarada y si quiere cambiarlo porque no le gustaría comerse ningún ataque de él ese cambio se va a comer el desarme, entonces me parece muy bueno ahí nada, hablamos de los movimientos que es U-Tour que es ir y vuelta knock-off que es desarme brick-brick que ahora mismo no me acuerdo tampoco exactamente cuál era pero aquí podéis cambiarlo porque a la Antoña, por ejemplo y demás pero a mí me parece muy bueno tener este movimiento ya que puede haber muchos greener en los combates que juega y demás para meter pantallas dual screener por lo tanto meter este ataque para romper las pantallas y encima pegando por esta ya que con la vida protea nos convertiríamos en lucha me parece una opción genial, ¿de acuerdo? da igual las pantallas que nos meta que con muscarada las quitaríamos y luego petal blizzard también está muy bien aquí también podéis cambiarlo por cara a Antoña por ejemplo pero me parece tener un ataque planta potente y quizás metiendo el tera por ejemplo para ese don dozo me parece buena opción la verdad aquí es cuestión de gusto ¿vale? pero me parece que así está está completo por ejemplo Anto un Corvina habéis visto en mi vídeo anterior de la estrategia de muscarada que de un desarme la ha dejado a menos de la mitad de vida ¿vale? yo no sé exactamente cuando tenía ese defensivamente ese Corvina pero le quitó muchísimo ¿vale? y simplemente de otro desame cayó ¿vale? el punto fuerte de este muscarada es el desarme ¿vale? por eso tienen este este Choice Band y entramos a la repartición ¿vale? yo le tengo puesto los 252 en ataque siendo firme ¿vale? favoreciendo el ataque y bajando el ataque especial que no lo utilizamos para nada luego 252 en velocidad para mantener esa velocidad que tiene muscarada a tope aunque aquí podéis también ponerle naturaleza alegre ¿vale? para que le aumente la velocidad y le baje el ataque especial ya hay cuestión de lo que le digo su toma prioridad si queréis que quite mucho más o quite más con ese desarme dejadlo como lo estáis viendo ahora mismo en el vídeo firme si no importa que no quite ese puntito más con esos desarmes y le dais más prioridad a que sea más rápido que otros Pokémon pues bueno le dejáis naturaleza alegre y nada más ¿vale? pero es verdad si le dais prioridad a que ese desarme simplemente le quite el objeto y ya está pues entonces pone lo alegre ¿vale? si le dais prioridad a que ese desarme quite un poquito más ¿vale? y que sea muy ya no solo le dais prioridad simplemente a que quite el objeto sino que también haga bastante daño dejadlo como está ahora mismo en el vídeo sea firme ¿de acuerdo? y no tiene mucho más gente espero que os haya gustado este mi buscarada me ha parecido muy bueno sobre todo a la hora de utilizarlo como líder y delante de Pokémon defensivo lento porque le quita el objeto y si no quiere que lo quite se va a comer ese desarme el rival que entra al cambio el Pokémon que entra al cambio se lo va a comer y nada chicos felices fiestas espero que estéis todos muy bien os lo estéis pasando bien y nos vemos en la siguiente adiós